No sé lo que tiene, pero me entretiene Me gusta el dinero, sabe lo que le conviene Me gusta hacer sus dedos, yo no le doy a Se suena de la secuela y también la borracha Me gusta la pariña, me gusta la baracha Me gusta la bariña, me gusta su tracha Me quiero un tiro que te decida que su tracha Me gusta la bariña, me gusta la bar Comenzar mi amor, me encantando Encomiendo una gran older y 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